Un incendio consumió una fábrica de tarimas en el oriente de la Ciudad de México, la mañana de este sábado. La maderería se ubica en la calle de Reforma Deportiva y Reforma Urbana de la Colonia Reforma Política, de la delegación Iztapalapa. Complejo y por el acceso a la entrada ya que únicamente se instalaba el carro bomba y no podía ingresar un tanque o una pipa, cada que se tenía que cambiar un tanque, teníamos que salir 200 metros, 300 atrás para poder hacer el cambio. ¿Cuántos metros son de terreno? 10.000 metros aproximadamente, dijo Jorge Cortés. Bombero, por lo flaméil del material almacenado el fuego se extendió rápidamente por todo el predio. Fue necesario el trabajo de varias cuadrillas de bomberos para combatir las llamas que por momentos estuvieron fuera de control. Algunas casas cercanas y varios vehículos que se encontraban dentro y cerca de la maderería resultaron afectados. Bombero, parcialmente resultaron tras viviendas dañas, algunas personas fueron atendidas por los paramédicos debido a la inhalación de humo. Granaderos de la Ciudad de México, resguardaron las inmediaciones del terreno y evitaron el tránsito vehicular y peatonal. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil capitalino, confirmó en entrevista para Foro TV que fue controlado el incendio en una maderería de la colonia Reforma Política. En la delegación Iztapalapa, el incendio ya fue controlado está en labores de remoción de escombros por el heroico Cuerpo de Bomberos. No hay reporte de personas lesionadas hasta el momento. «Existe una afectación cerca de 10.000 metros cuadrados en una maderería que almacenaba aguacales, madera, principalmente. Hubo una afectación a tres viviendas aledañas por los efectos de radiación», dijo Fausto Lugo, secretario de Protección Civil capitalino. También, Jorge Cortés Hernández, director del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó a través de Twitter que el siniestro estaba completamente controlado. El centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México dio detalles viales. Está completamente controlado el incendio de la colonia Reforma Política en Iztapalapa. En breve les comparto imágenes del siniestro, jefe vulcano Jorge Cortés, arroba vulcano, cortés, yundos, 2018. Así se veía el incendio de Iztapalapa a las 7 de la mañana de este sábado. pic.twitter.com barra efegniona clcg, jefe vulcano Jorge Cortés, arroba vulcano, cortés, yundos, 2018. Con todo bajo control, les comparto vídeos del incendio de la colonia Reforma Política en Iztapalapa a las 8 de la mañana de este sábado. pic.twitter.com barra 0u8u, cric, jefe vulcano Jorge Cortés, arroba vulcano, cortés, yundos, 2018. Evita la zona, personal de bomberos trabajan por incendio en negocio sobre reforma deportiva y reforma urbana, call. Reforma Política, Iztapalapa, dio a conocer en su cuenta arroba c5 barra baja cdmx de Twitter. Evita la zona, señal de advertencia personal de bomberos. Los coches de bomberos trabajan por incendio en negocio sobre reforma deportiva y reforma urbana, call. Reforma Política, Iztapalapa. pic.twitter.com barra 9, sucroner 9, c5 cdmx, arroba c5 barra baja cdmx, yundos, 2018. Durante las siguientes horas se determinará el número y daño estructural a las viviendas afectadas por las llamas y la onda expansiva. Con información de Guillermo Segurabi.